La cena está lista Putanesca ¿Qué me has llamado? Es pasta ¿Pasta a la putanesca? ¿Dónde está el rosbif? ¿Rosbif? ¿Ternera? Sí, rosbif Es el término sueco para definir Ternera asada ¿Pero no nos dijo que quería rosbif? ¿Sabéis? Hay un mundo enorme ahí fuera Lleno de huérfanos desesperados Que estarían encantados de cruzar un mar de chinchetas Solo para verse eclipsados Por la larga sombra que proyectan mis grandes triunfos Pero no me importa ninguno Porque elijo abrir mi corazón A vosotros Mis encantadores niños Y a vuestro espantoso primate Lo único que pido a cambio Es que hagáis cada una de las cosas que se me ocurran Mientras yo disfruto de la fortuna que vuestros padres han dejado No ¿Cómo te atreves? ¡Aaah! 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 ¡Viva! ¡Aaah! Ya es hora queridos niños de que aprendáis un poco de respeto ¡Déjala en el suelo! ¡Oh! ¡Monstruo! Como habéis visto, el chico ha resbalado No verás un céntimo hasta que Violeta cumpla 18 No me digas ¿Quién lo dice? La ley Entérate Llamaremos al señor Poe y se lo diremos ¿En serio? Me habéis decepcionado enormemente ¿Por dónde íbamos? ¿Estás bien? No Klaus, ¿qué estás haciendo? Me voy de aquí ¿A dónde? A casa Ahora, este es nuestro hogar Esto no es un hogar Un hogar es donde tus padres te arropan por la noche Donde te enseñan a andar en bici O la sensación que tienes en tu primer día de clase Esto no es un hogar ¿Cómo han podido hacernos esto? Son mala gente Ellos no Mamá y papá Klaus Vamos Sé que tú también lo piensas ¿Cómo han podido? ¿No tenían nada planeado para nosotros? Bueno Puede que tuvieran un plan No lo tengo tan claro ¿Recuerdas cuando mamá y papá fueron a Europa? Nos sentimos abandonados porque no nos escribieron Luego supimos que nos enviaron una carta Pero el correo se había extraviado ¿Recuerdas cómo nos sentimos por pensar así de ellos? Esto es lo mismo No lo es ¿Por qué? No están en Europa Ya no volverán ¿Crees que volveremos a tener un hogar? Santuario Es una palabra que aquí significa un lugar pequeño y seguro En un mundo lleno de problemas Como un oasis en un vasto desierto O una isla en un mar tormentoso Los goleder disfrutaron de la noche en el santuario Que juntos habían construido Pero en sus corazones sabían que el mundo lleno de problemas estaba ahí fuera Un mundo que, siento decir Puedo describir con dos honestas palabras Custodia concedida